Vertimos el agua caliente en el mismo recipiente donde vamos a tomar nuestro delicioso café, con el fin de evitar un choque térmico al momento de servirlo. Procedemos a abrir nuestra cafetera, la cual debe de estar limpia y totalmente seca. Retiramos el embudo portacafé. Colocamos el agua caliente en el depósito hasta llegar al nivel inferior de la válvula de seguridad. No olviden dejar algo de agua en el recipiente para evitar que cambie de temperatura. Colocamos nuevamente nuestro embudo portacafé. Procedemos a colocar el café, preferiblemente de molienda fina y 100% puro. La cantidad tiene que superar ligeramente la parte superior del embudo portacafé. Y con la ayuda de la cucharilla lo distribuimos al ras y de manera uniforme por todo el embudo. Compactamos la superficie sin ejercer mucha fuerza para eliminar espacios vacíos, ya que no podemos permitir que se filtre el agua desde la base inferior a la superior sin hacer un contacto de extracción perfecto. Limpiamos bien los bordes para que la cafetera cierre bien y no tengamos fugas de presión. La forma correcta de cerrar la cafetera es girándola libremente y cuando oponga resistencia, damos un cuarto de vuelta con fuerza. Al depósito de café también le vamos a agregar un fondo mínimo de agua caliente para seguir evitando el choque térmico. Llevamos la cafetera al fuego, reduciendo la llama al mínimo, que no sobresalga de la base. Es muy importante mantener la tapa de la cafetera abierta para evitar que el vapor condensado entre en contacto con el café. Ahora vamos a utilizar este recipiente con agua fresca ambiente para bajarle la temperatura a la parte inferior de la cafetera y de esta forma evitar que el vapor suba al depósito del café. Y como pueden ver ya está saliendo, tiene buen cuerpo, buen color, excelente aroma. Tenemos que estar atentos de cerrar la tapa cuando el café comience a salir con más fuerza. Fíjense, ahí viene. Cerramos la tapa. Subimos el fuego por 5 segundos aproximadamente. Y luego lo cerramos por completo. Ahora vamos a paralizar el paso del vapor. Fíjense como deja de sonar. Deja de sonar por completo. Ya el vapor no está subiendo. Y de esta forma tenemos unas notas perfectas en el sabor. Si gustan pueden removerlo de esta forma. Para activar, incrementar y apreciar todos los matices y las notas de su aroma. Ahora solo queda servirlo en el recipiente previamente precalentado. Y si lo que quieres es tomar café 100% puro, recuerda no alterar su composición agregando azúcar. ¡Suscríbete al canal!